¿Sabías qué? Nunca cometas el error de subestimar al jabalí y su fuerza, a pesar de su experiencia inofensiva de un cerdo salvaje. En realidad se trata de un animal muy peligroso, que no duda en atacar para defenderse de las amenazas, incluidas las humanas. Sin olvidar que los jabalíes están equipados con colmichos largos y afilados, que tienen la capacidad de destripar incluso a un tigre, y pueden causar graves lesiones en el cuerpo humano. Normalmente atacan corriendo y apuntando sus colmillos provocando que caías al suelo. Y una vez finalizado el ataque inicial, el animal se retira, se posiciona y ataca de nuevo antes de que la víctima se mueva, sin dejarla pensar.